Específicamente lo que yo hablé con Lupillo que a ustedes tanto le molestó y él me dijo que te iba a preguntar a ti. Yo te pregunté a ti en el momento y te dijiste que no te acordaba que ibas a ver. Ahorita me vas a decir que no, ustedes tienen... Bueno, este... La casa de los famosos cuatro alesca de desenmascara a Maripili menciona que realmente lo que está buscando es conflicto y pelea porque ella está nominada. Y es la única manera en que llama la atención en estos días en específico. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que alesca comentó directamente con sus compañeros de habitación, en este caso Alana y Melaza que estaban presentes, todo el conflicto que se suscitó hace un rato con Maripili. Pero alesca ha dejado en claro que lo que pasa con Maripili es simple. Simplemente necesita pelear con algún participante porque está sentenciada. Y es su manera de llamar la atención porque obviamente de otra manera según alesca no figura. Es su manera de Maripili de crear contenido. Ya que según alesca, ella nunca le dijo nada malo directamente en la mesa y simplemente le hizo una cuestión a Maripili y en ese momento ella explotó. Precisamente porque alesca ha dejado en claro que en algún momento, tanto Rome como Maripili observaron algo en la suite que supuestamente no les gustó de alesca. Pero cuando ella le pregunta exactamente a Rome y a Maripili qué es lo que no le gustó a ninguno de los dos, ninguno sabe decirle exactamente qué fue. Entonces ella comenta que lo que sucede es simplemente que Maripili quiere crear contenido y la única manera de hacerlo es peleando. Y desafortunadamente en esta ocasión la eligió a ella simplemente porque Geraldine se disculpó con Maripili, hicieron las paces y no le queda otra persona que alesca a Maripili para pelear. O al menos así lo de entender este personaje. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que alesca tenga razón o no? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.